que es perfume, que es desodorante, que es la agita a ver, a ver, a ver, como se dice en inglés Steffi Steffi pues, facilito son los idiomas como se dice en portugués José José Saun ahí lo ven a José Saun, lo ven a José Saun con Steffi ya no se llevan ya marcaron, rompieron palito ya marcaron distancia, ya se le va, se le va, se le va, se le va se le va, oye, trátala con cuidado cuidado las lesiones a la niña muy bien, chao